Galilea Montijo se pone como loca al ver que Aneth Michela apareció en Hoy. Hartos de que nada más se la pase de vacaciones y no quiera ir a trabajar, los altos mandos le quisieron poner un correctivo a Galilea Montijo y mientras ella se divertía en una playa, esta semana apareció la conductora Aneth Michela en su lugar dentro del programa Hoy. Y es que luego de mucho anunciarse que Aneth Michela podría integrarse a las filas de Televisa, finalmente la presentadora de Masterchef apareció ante las cámaras del programa Hoy para lucirse y lo que generó la sorpresa y buena aceptación del público. Acompañada de Andrea Legarreta y Raúl Araiza, la guapa Aneth Michela dio cátedra de cómo se debe conducir un matutino, situación que dejó un buen sabor de boca hasta en el elenco del programa, el cual se mostró amable e interesado por su participación. Contrario a lo que se pensaba, Legarreta se vio tolerante y amable con Aneth, mientras que el propio Araiza, fiel a su costumbre, estaba de encimoso con la expresentadora de TV Azteca, en tanto, Ara de la Torre no dejaba de verla de reojo. Si entre los conductores de Hoy Aneth causó furor, lo mismo sucedió entre los seguidores del programa, los cuales alabaron la aparición de Michela, no faltando quien pidiera que ya la dejaran de fijo en el programa con el fin de refrescar el elenco que lleva años presentando a los mismos. Mientras todo era risa y felicidad con Aneth Michela, una angustiada Galilea Montijo veía por televisión a su probable reemplazo desde las paradisiacas playas de La Paz, Baja California Sur, lugar donde se encuentra tomando unas vacaciones con su familia. De acuerdo a una fuente cercana al programa Hoy, Galilea Montijo, al ver a Aneth Michela por la pantalla, de inmediato se comunicó con la producción para ver lo que estaba pasando y les reclamó que no le avisara que la exconductora de TV Azteca estaría cubriendo su ausencia. Furiosa y amenazando a todos, Galilea Montijo dijo que llevaría sus quejas hasta el más alto nivel de Televisa para castigar a los responsables de esa mala pasada y reviró que regresaría antes de lo programado para poner orden en el matutino. Más allá del berrinche de Galilea, en Televisa es sabido que Montijo ya no está contenta en el matutino. En tanto, ese estado de ánimo también es recíproco en la producción, por lo que no es gratuito que hayan probado a Aneth Michela para ver si pudiera quedarse de planta en el programa hoy. Celosa por el lugar que supuestamente le pertenece, Montijo por nada del mundo quiere que Aneth Michela la reemplace en su propio territorio, pues si bien ella dijo ya varias veces que está cansada de aparecer en el matutino, eso no implica que la corran de esa manera y por alguien que tiene un perfil muy parecido a ella. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. ¡Hasta nuestro próximo chacaleo!